Listo vino, Listo vino y su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Bueno, es una bendición llegar a ustedes, hermanos amados, en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias Señor Jesús, porque Tú eres bueno Padre, para siempre es Tu misericordia Señor Jesús. Gracias Señor, atamos, reprendemos, amordazamos todo espíritu de las tinieblas y lo echamos fuera de este lugar, fuera de nuestras vidas, fuera de las vidas de los que nos están viendo en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que Cristo es el Señor de Nicaragua, que Cristo es el Señor de este LIC y de Nicaragua y de todas las vidas que existen. Dice su palabra, todas las almas son mías, mías el oro y las platas, hermanos. Qué bendición, porque tenemos un Dios que todo lo puede, Rey de reyes y Señor de señores. Vamos hoy bajo el tema predicar, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El tema se llama, ¿Qué atrasa la gente para oír la palabra de Dios? ¿Qué es lo que atrasa a la gente para oír la palabra de Dios? Pero antes queremos darle unos minutitos a nuestros hermanos patrocinadores, nuestros hermanos ofrendadores, porque ellos también nos ayudan y hacen posible, pues, que nosotros podamos estar llegando de una manera bendecida a sus hogares, hermanos. Que su hogar sea bendecido, que su negocio reciba bendición, que sus niños, su esposo, su matrimonio, su vida reciba bendición. En esta tarde, una hora de cambio, hermanos, una hora donde se le da lugar a Dios. Se ha, hemos oído, ¿verdad? Se ha oído música, se ha oído noticia, ahora vamos a oír palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a centrarlos en esta tarde, en la prédica, en el mensaje, en lo que quiere decir nuestro Dios a nuestras vidas, a su vida, ¿verdad? Y a todo aquel que quiera escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Gloria a ser el nombre de Jesús. Otro día le digo yo a una muchacha, tiene su negocio, usted quiere, le gustaría anunciarlo, le gustaría patrocinarlo, le gustaría ayudarnos y nosotros vamos a anunciar su negocio. No, me dice yo no creo en Dios, ni creo en nada, ni creo en católico, ni evangélico. Bueno, esa es cosa suya, pero la palabra la tenemos que decir, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, hermano, porque es palabra de Dios, la palabra es de Dios, no es mía, no es del pastor, no es de la congregación, la palabra es de Dios, viene de la boca de Dios. Así es que aquel que rechaza la palabra, pues ahí está de él, porque recibe condenación el que no se arrepiente, el que no busca de Dios. En este tiempo, ¿verdad? De que estamos en los últimos tiempos donde hay asesinato, donde el amor de muchos se ha enfriado, el amor de muchos. Y si dice Mateo 24, 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando hoy en día, que vemos asesinato, que vemos que matan a la gente de una manera atroz, hermano, de una manera sin conciencia, de una manera horrible. Y vemos que la gente, pues, se está volviendo cada día más mala. Pero Dios tiene un plan maravilloso para cada persona, para aquel que quiera cambiar de vida y buscarlo a él. ¿Verdad? Usted no me va a buscar a mí, usted lo va a buscar a él. Cristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Pero ¿a quién los va a usar? Nos usa a nosotros, hermano. Para mucha gente ha reconciliado a través de este siervo. Mucha gente ha aceptado al Señor, ¿verdad? Y en ese, en la misma palabra, actuando sobre la palabra. Entonces, tenemos la autoridad y el derecho de que haya fiesta en los cielos, hermano, cuando un pecador se arrepiente. Pero no va a venir un ángel a predicar. Va a venir uno de nosotros, hermano, un evangelista, un pastor, a predicarle a usted. Entonces, ahí sus pecados, hermano, son borrados cuando usted acepta a Jesús. Por eso dice, le doy autoridad para lo que atare en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo a través de aquella persona que se arrepiente. Si aquella persona, hermano, su misma, la misma palabra lo va a condenar, hermano, lo condena. ¿Por qué lo condena? Porque no quiere arrepentirse, no quiere reconciliarse. Pero hay oportunidad, la puerta está abierta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué atrasa a la gente? Hoy es el tema, ¿qué atrasa a la gente para oír la palabra de Dios y ponerla en práctica? Obviamente, para ponerla en práctica, para cumplir lo que está escrito, para obedecer lo que Dios manda, ¿verdad? Para ser su hijo, para ser su hijo, para ser su siervo, para ser su servidor. Gloria a ser el nombre de Jesús. Vamos a leer otra parte de las palabras. Saber que el Señor los ha dado autoridad para que nosotros perdonemos esos pecados a la gente. Perdonemos esos pecados a la gente a través de la misma oración que vamos a hacer a través, ¿verdad? De un compromiso que hace la misma persona. Dice Marcos 16, 15, 16, y les dijo a los discípulos, y nos dice a nosotros, Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El Señor los manda a predicar, hermano, a ser discípulos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? La fe es por el oír, por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo oirán, dice, si no hay quien les predique? Como ángel de Dios, como ángel que venía a una misión a la tierra. Gloria a ser el nombre de Jesús. Pero vemos otra palabra que dice la palabra de Dios en Salmo 115, 3, 8, para que vayamos viendo qué atrasa a la gente, hermano, para oír la palabra de Dios. La religión, la tradición, qué es lo que lo atrasa a las personas para oír la palabra de Dios. Porque muchos dicen, no, yo tengo que cumplir con mi tradición, yo tengo un compromiso para oír la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios. Dice el Salmo 115, 3, 8, un versículo número 16, 3, 9. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Usted puede leer en Biblia, verdad, cualquier versión que usted tenga, Salmo 115, 3, 8, porque muchas palabras vienen ya cambiando las cosas. La que más me gusta es Reina Valera, verdad, 1960, revisión, verdad. Entonces vemos en Éxodo 26, 7, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarán el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Éxodo 23, 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, imagen, voy a hacer una imagen así ya, este es Dios, no. No te harás imagen, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni algo que se semeje, ni algo que se parezca de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay una maldición generacional, aquellos que han buscado ídolos, aquellos que se han arrodillado a los ídolos, a los que se hacen imágenes, a los que buscan adorar imágenes, ¿verdad? Eso está clarísimo, Éxodo 20, 3, 5, Éxodo 20, 6, 7, usted lo puede anotar, y Salmo 115, 3, 8, y muchos textos más que no traigo por espacio, ¿verdad? Para desarrollar más el tema. Gloria a ser el nombre de Jesús. Entonces vemos que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Recuerde que ahí está Floristería Flores de Pollo Estrella, 20 varas al norte. Flores, Floristería, Estelicel, ahí todos esos hermanos que están saliendo en pantalla, ¿verdad? Hay que visitar esos negocios para que usted coopere con este ministerio en el nombre de Jesús. Vamos a leer otra porción de la palabra. Gloria a Dios, gloria a Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Y Apocalipsis, vamos otra vez a Apocalipsis. Acompáñenme ahí con su Biblia. Usted que está ahí en su casita, bendiciones a los que están en sus hogares. Es una bendición que ustedes puedan escuchar y podamos compartir esta palabra, ¿verdad? Después usted puede seguir siendo su noticio, el noticiero, al cierre, en los otros noticieros, ¿verdad? Y toda la programación que hay en este canal, ¿verdad? Usted tiene la opción, pero también tiene la opción de oír palabra de Dios, de escuchar el evangelio a como usted ha escrito, ¿verdad? Un evangelio verdadero, no un evangelio acomodado, no un evangelio barato. Ah, no, para que la gente, no se me vaya la gente de la congregación. Para que, no, para que, para que no se moleste nadie. Mire, yo vengo a este canal, hermano, a predicarle de Dios, no para agradar, si a alguien no le gusta la predica. Bueno, esa es cosa de cada quien, hermano, pero yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que la palabra de Dios vaya a como esté escrita, a como está en su palabra, para que usted pueda ser edificado. Dice Apocalipsis 22, 10. Vamos a leer, honrando siempre a nuestro Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, alguien que es injusto, sea injusto todavía, pues ahí lo deja el Señor. El que es injusto y quiere ser injusto, pues que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, pues que siga, dice. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santicíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria a ese nombre. Este cuerpo aquí se queda, hermano. Este cuerpo aquí se queda. Esta es una vestidura que tenemos nosotros. Usted recuerde que si dejamos respirar, ya el cuerpo, se termina el cuerpo, hermano. Se descompone y el alma va para donde Dios, hermano. El alma con sus cinco sentidos, con lo que haya hecho, así como el rico se acordaba que tenía familiares y que le vinieran a predicar, le dijera, porque él estaba sufriendo, él estaba consciente de lo que estaba pasando en su vida, aunque su cuerpo había quedado en la tierra. Pero él tenía todos los cientos años. Después se vino acortando el tiempo del hombre, donde venían, ya después vivían trescientos años. Después dice el Señor último, los días del hombre serán setenta años, lo más. Hay unos hermanos que, yo miré a un viejito que pasó por la casa y dice que tiene cien años, hermano. Es una bendición, ¿verdad? Qué bendición llegar a cien años y ahí anda predicando en la calle el viejito, ¿verdad? Gloria a ese nombre de Jesús. Y así hay personas, ¿verdad? Que tienen, ya mi suegra tiene ochenta, creo, ¿verdad? Y esto ya pasó, ya de los setenta, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hay personas que el Señor le da. Pero hay unos jóvenes que no llegan a treinta, hermano, porque no ponen la vida al cuidado de Cristo, al cuidado del Evangelio, a creer en su palabra. Y muchas veces hay accidentes, muchas veces hay borracheras, muchas veces no se cuida, ¿verdad? Y están en la maldad, están en el pecado y el pecado no los deja tener vida y vida en abundancia. El diablo, el diablo, hermano, vino a robar, dice Juan 10, 10, a robar, a matar, a destruir, ¿a quién? A la humanidad, a los jóvenes, para que no lleguen a su fin, a su propósito, que Dios los ha criado, hermano. Gloria a ese nombre de Jesús. Vino a robar, a matar, a destruir. Pero, pero, Dios ha venido a darlos vida y vida en abundancia. Así es que usted tome este mensaje como algo edificativo, como algo que le va a superar, como algo que lo va a construir, hermano, como algo que lo va a bendecir a su vida. Gloria a ese nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Estaban entrando unos mensajes, ¿verdad? Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a leer, dice, buenas tardes, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Siempre, hermano, le pido oración por el caso Llanza, que por personas envidiosas del caso está estancado en los juzgados. Padre, Señor, mira, Señor, esta persona, Dios mío, este caso de mi hermana, Señor, que sea usted dándole respuesta. Señor, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hágale justicia, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted dándole, Señor, respuesta. Señor, a mi hermana, hágale justicia, Señor. Ella necesita que usted le haga justicia, Padre, en sus manos. Pongo este caso, Señor, que está comentando mi hermana y está mandando este mensaje, Padre, para la gloria suya, Señor. En el nombre de Jesús declaro bendiciones grandes para su vida, para su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanita. Es una bendición recibir esos mensajes. Oración por Rosa Estela, por fortaleza y fe de Estelí. Dios bendiga a mi hermana, ¿verdad? Rosita Estela. Rosa Estela, Dios te bendiga, hermana. Bendiciones, fortaleza para tu vida. Para tu familia, para tu trabajo, para que tú, lo que tú emprendas, recibe fortaleza de lo alto, del cielo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro esa fortaleza. Recibe de manos del Señor fortaleza para tu vida. Hermana Rosa Estela, que el Señor te ayude, que el Señor busca siempre de Dios. No te apartes, hija. No te apartes de Dios. Muchas hermanitas, he visto, hermanos, que andan descarriaditas ahí. Usted no ande así, hermano. Usted busque de Dios. Que en Él hay vida. Que en Él hay esperanza. Que en Él hay consuelo. Que en Él hay paz. Entonces, yo creo que estas hermanas que están poniendo estos mensajes, es porque le están creyendo a nuestro Dios. Yo declaro bendiciones sobre su vida. Que le dé más fe. Que le dé más fuerza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aquellos hermanitos que pueden seguir llamando, pues, porque todavía tenemos tiempo, ¿verdad? O poniendo su mensaje de texto, estamos dispuestos a contestarle, a orar. La oración del justo puede mucho. El que me hace justo es Cristo. El que me hace justo y estar delante de Él es el Señor Jesucristo que entregó su vida. ¿De dónde me sacó el Señor a mí? Yo estaba perdido. Nadie daba ni un chelín por mí, hermano. Como digamos, ni un peso, ni un Córdoba por esta persona que usted ve aquí. Pero Dios sí dijo, yo lo voy a necesitar este varón. Yo lo voy a sacar de ahí de donde está. Lo voy a sacar de la cárcel. Lo voy a sacar del hospital. Lo voy a sacar de donde esté. Para que predique mi palabra. Y aquí está. Aquí estoy. Para la honra del Señor. Porque yo sé de dónde me sacó el Señor. De dónde. Cómo me limpió. Cómo me ayudó. Cómo me metí en el Señor. No tengo gran dinero, hermano. No tengo grandes cosas. Pero tengo la paz en mi corazón. Tengo la alegría de decirle a usted que Cristo sí lo puede libertar. Que Cristo lo salva. Que Cristo lo sana. Que Cristo, hermano, lo cuida uno. Mire. Gloria sea en nombre de Jesús. Alabado sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hermana. Dios le bendiga. Sí. Sí, ¿cómo se llama? Y su pueblo se llevó. No hay remedio. No hay salida. Es la gran tribulación. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Cristo pronto viene, hermano. Pero mientras tanto, el diablo quiere hacer de la suya con la gente, con los matrimonios. Pero Dios está para ayudarlos, hermano. Está para fortalecerlos. Para cancelar todo divorcio, toda separación. Cancelamos todo divorcio, toda separación. Aquí está mi hermana Xiomara Geirón, clamando por su matrimonio. Oramos por ese matrimonio. Ese matrimonio cancelamos todo divorcio, toda separación, toda división. En este matrimonio, yo pongo mis manos en este nombre de Xiomara Geirón. En el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Creyendo, hermano. No dudando. Porque no vengo a dudar a este programa. Yo vengo a tener fe. Porque Dios es el que está mandando a los ángeles. Hay ejércitos de ángeles, sobre todo este Lee, trabajando, hermano, en contra de los demonios. En contra de la separación. En contra del divorcio, del aborto. De todo aquello malo que quiera hacer el diablo en contra de las personas, de las vidas, de las familias. Yo declaro bendición. Yo declaro que ese marido viene para su casa, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y se cancela todo divorcio. Lo sujetamos, ese marido, a los pies de Cristo. Ese matrimonio suyo se une para la gloria de Dios. Y usted va a dar testimonio, hermanita, que Dios está vivo. Que Dios es el que hace los milagros. Que Dios es el que pone reyes y quita reyes, hermano. Dios es el que tiene el poder sobre la humanidad. Porque Dios ha dejado al hombre. Al que sea inmundo, sea inmundo todavía. Pero aquel que quiera buscar de Dios va a recibir respuesta. Aquel que quiera confiar en Dios. Aquel que tenga fe va a recibir respuesta. Porque Dios es fiel. Porque Dios es verdadero. Porque Dios es santo. Porque Dios lo ama a nosotros, hermano. Y lo ama a usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bendición orar por esos matrimonios. Por esas personas que tienen problemas. Que tienen dificultad. Que tienen deuda. En el nombre de Jesús se cancelan esas deudas. Esos problemas. Esas dificultades. Hay discusión. Hay soberbia. Hay orgullo. Muchas veces hay división en la familia. El uno está por acá. El otro está por allá. Pero Dios viene a unir la familia. Dios viene a dar una respuesta. En el nombre de Jesús. Aquellos que han tenido problemas. Y están teniendo problemas. Mucha gente no tiene la capacidad. Me dice. ¿A quién voy a ir? Yo no voy a una iglesia evangélica. Yo no voy a donde un pastor. Pero ¿a dónde va a ir usted? Va a ir. No vaya. No tenga. Mire. No haga el pecado de ir a donde un brujo. A buscar ayuda. Porque le va a robar. Lo va a robar. Lo va a decir. Va a ir a su familia. Y lo va a ir a la familia. Ah, no es para negocio. Yo voy a ir a buscar una ayuda. Que le den una suerte. Esa suerte es una mansión que le pueden hacer, hermano. Porque su alma. Su alma. Mire más que todo. De nada. Sabe que el hombre alcance todo el mundo. Y pierda su alma. Le cuenda su alma al diablo. El diablo es engañador. Es el padre de la mentira, hermano. Hay gente que dice, no, es que esta es magia blanca, dice. Y son santeros. Son agoreros. Son brujos, hermano. Ustedes que engañan a la gente. Dicen, no, son, ellos curan con plantas. Es que ellos son espirituistas. Son los mismos diablos, hermano. Usted no crea en eso. Usted crea en Dios. El Dios del cielo. El Padre. Y el Espíritu Santo que estamos predicando nosotros en esta tarde. Acompañado del Espíritu Santo que está aquí para ayudarle a usted. Para que usted crea, hermano. Si hay alguien que quiere entregar su corazón al Señor y decirle, Señor Jesús, yo nunca he entregado mi corazón a Jesús y usted lo quiere hacer, hágalo, hermano. Yo muchas veces anduve predicando ahí en el colegio anexa a la normal, en el Instituto Nacional. Y muchos chavalos reconciliaron, muchos chavalos aceptaron a Jesús. Ahí, yo le digo en esta tarde, hermano, reconcilie, acepte a Jesús, deje ese pecado, entregue así como está. Ah, no, es que hasta que resuelva este pecado que tengo. Me decía un hermano, un amigo, es que hasta que resuelva este problema. No, usted venga como esté. Usted venga como esté. Si tiene intento de suicidio, venga. Antes que se vaya a matar, hermano. Porque ya ha muerto, ¿cómo va a venir donde el Señor? Usted es como con el problema que tenga ahorita. Si es enfermedad, si es deuda, si es lo que sea, usted venga y entreguele su vida a Jesús. Yo lo voy a conducir a esa oración de fe. Dice la palabra de Dios. Romanos 10, 9. Señor Jesús, dígale usted. A ver, yo lo voy a guiar en la oración. Levante su mano derecha y diga, Señor Jesús, te entrego mi corazón, Señor. Me arrepiento. Me arrepiento de todo pecado y de todo mal. Porque si usted no se arrepiente, no hay perdón de pecados. Entonces, haga esta oración conmigo, no para que se haga evangélico, ni para que se haga católico. Sino, lávame con tu sangre bendita. Reconozco que tú eres mi único salvador personal. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, lávame con tu sangre y lléname con tu santo espíritu. Si usted hizo esta oración, llámeme, mándeme un mensaje y estaré orando también por usted. Bueno, próximamente vamos a rifar unas, si Dios así lo permite, unas tres o cuatro Biblias, ¿verdad? A la gloria del Señor, ¿verdad? Cortesía de nuestros hermanos que siempre están ahí ayudándonos en el nombre de Jesús. Unas Biblias bonitas, hermanos, no tan grandes, pero que sean bonitas y vamos a estar haciendo eso. Porque hay gente que necesita la palabra de Dios. Gloria a ser en nombre de Jesús. Entonces, hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hay tristeza en el infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le van la gente, el diablo quiere robar, matar y destruir para llevarse gente para con él, para que lo acompañen. Pero no, usted sea inteligente, sea vivo. Entonces, hay que provocar fiestas en los cielos. ¿Para qué? Para que el cielo esté alegre, hermano. Para que usted se salve, para que usted no se condene. ¿Por qué? Porque los diablo van a estar alegres si usted está en el pecado, si usted está en la disco, está en la borrachera, está botado en la cuneta, está hueliendo pega. Mire que hay personas que son tan indolentes, hermano, que no tienen conciencia. Le venden pega a esos pobres muchachos, ¿verdad? Estos vendedores de pega, hermano, que la policía viera de tomar cartas en el asunto, hermano. No sé, algo se hubiera de hacer con esa gente que saben que ellos, ellos toman, ellos huelen pega. Pero ellos por hacer su dinero, por hacer su negocio, le venden la pega y le destruyen la vida a esos pobres muchachos, hermano. Que ahí andan con el vaso de pega, ahí debajo de sus camisas. Es una vergüenza, hermano, para la ciudad de Estelín. Es una vergüenza para esas personas que hacen negocio con la pega, hermano. Entonces, algo, algo, vienen de tomar conciencia. Porque de ahí viene destruyendo la familia. Y no solo en eso, y también en muchas cosas, también que necesitamos un estelí, hermano, para Cristo. Un estelí, hermano, que sea ejemplo para toda Nicaragua, hermano. Gloria sea en nombre de Jesús. Así es que seguimos orando, intercediendo, hermano, por los amigos, los hermanos, aquellos que están en tiniebla, los que están en oscuridad, los que están en incredulidad, los que están en una tradición, hermano. Gloria sea en nombre de Jesús. Los que necesitan una relación con Dios. Yo oro por aquellos que quieren, anhelan tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo está para ayudarle. Dice el Señor en su palabra, Apocalipsis 3, 3.20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire, qué tremendo usted cenar con Dios. Él está a la puerta de su vida. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, es la voz del predicador. Usted quizás no va a oír la voz de Dios audible, pero está oyendo la voz de su palabra, donde está diciendo, es aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según lo que haya hecho. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo según lo que hayamos hecho, estando en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Gloria a ser en nombre de Jesús, sea bueno o sea malo. Entonces, cada quien va a recibir su premio, ¿verdad? O su castigo. Gloria a ser en nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano Tavito. Dice que el Señor me le dé fuerza y salud para seguir adelante con el programa que sirve de bendición para muchas personas, hermano, atentamente, hermano Ramón. ¿Verdad? Ramoncito, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano. Bendiciones a usted, su familia, hermanito. Bendiciones. Bendiciones, gracias por el mensaje. Gloria a ser en nombre de Jesús. Alabado sea en nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad? Y oramos por los otros casos, ¿verdad? Por ese otro matrimonio que me pidieron oración también, mi hermano Dani. Blandón, también oración para él, ¿verdad? Para que se restaure ese matrimonio en el nombre de Jesús. Mi hermano Dani, declaro bendecido que se restaure ese matrimonio. También, por mi hermano Reinaldo, también se restaura esos matrimonios, tantos matrimonios que están ahí, que el diablo los quiere destruir, pero Dios está en el asunto. Dios quiere ayudarlos para que busquen de él. Hay que buscar de él. Oramos por cada matrimonio que sean bendecidos los matrimonios, Señor Jesús, que aquellos que están en fornicación, que busquen a casarse, aquellos que están en adulterio, que dejen el adulterio, que abandonen el pecado y que vengan arrepentidos a los pies de Cristo para que avergüencen al diablo, hermano, para que avergüencen a Satanás y sus demonios y que vengan a los pies de Cristo para darle la honra y la gloria por siempre. Es una bendición, hermano, estar llegando a través de este canal, Pinolero TV, donde el Señor, pues, está haciendo maravillas, milagros, declaramos milagros en las familias, bendiciones grandes de parte de Dios. Bendecimos a nuestros hermanos patrocinadores, Flores, Floristería, de Pollo Estrella, 20 varas, al norte, hermano, usted va directo, más adelantito, de Pollo Estrella, al norte, 20 varas, 20 varas, ahí no se pierde, este Lysel, número uno, número dos, número tres, y también tenemos Vidriería Arau, ¿verdad? Vidriería Arau, ¿verdad? Todo en ventanas y todo eso, Petronín, el Carmen, tres y media, tres cuadras al este y media cuadra al norte, Omar Antonio Arau, ahí está nuestro hermano amigo, ¿verdad? Omar Antonio Arau, ¿verdad? Entonces, bendiciones, hermana Xiomara Girón, también que se reportó y todos aquellos que quieren reportarse, vamos a estar el próximo martes, ¿verdad? Si Dios así nos lo permite, ¿verdad? Porque el tiempo es de Dios y la ayuda es de nuestro Dios, o sea, a todos que se sigan reportando, que sigan creyéndole a Dios, porque el que le hace los milagros es a usted, Dios hermano, aquí yo soy instrumento de parte de Dios, ¿verdad? aquí soy instrumento humilde de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que pueda hacer los milagros, el que está conmigo, el que me sustenta, el que me da aliento, el que me da vida, el que me da bendiciones, el que me da vida, ¿verdad? y sostiene mi familia, entonces, es una bendición, ahí bendecimos a nuestros hermanos, amigos, a todos, ¿verdad? en el nombre de Jesús, todavía nos faltan unos minutitos y queremos saludar allá también al barrio, al D. de Mahú, a mi esposita, a mi esposita en las flores, la bendigo en el nombre de Jesús, declaro bendiciones grandes, allá en Guatemala, a Jorlin, la bendigo en el nombre de Jesús, a Santos Gómez Maldonado, a Joseph, a Gabrielito, ahí que están, siempre nos ven a través de YouTube, ahí, usted puede ver la grabación a través de YouTube, ¿verdad? entonces, usted puede gozarse porque hay bendición también en la grabación, hay bendición, yo declaro bendiciones a través de la grabación, los que nos miran en YouTube, yo declaro milagros, declaro maravillas a través de los que miran ahí las grabaciones, van a recibir bendiciones, van a recibir respuestas de parte de Dios, ahí en sus hogares, van a recibir bendición a aquellos que escuchen las grabaciones, que vean los videos y miren y escuchen la palabra de Dios, van a recibir algo tremendo y grande de parte de Dios, así es que nosotros seguimos adelante hermanos, creyéndole a Dios, creyendo en su palabra, bendecimos también allá en Estados Unidos a Milton Díaz, a Francisco Cruz, también mi hermanito Francisco, allá en Estados Unidos declaro bendición a todos mis hermanos carnales, a todos mis hermanos aquí, que trabajan aquí también, a Alfredito, a Franklin, a todos los muchachos, muchachas ahí que están en recepción, a nuestro hermano también y amigo Milton Lanusa, Dios los bendiga, a todos, ¿verdad? en el nombre de Jesús, a todo Estelí, que reciba Estelí, cobertura de lo alto, que reciba bendición, mire, hay gente, dice que no, yo voy a, esta semana santa yo voy a preparar tanto, tanto de licor, tanto de cerveza, tanto de esto, porque yo tengo que divertirme, usted sea inteligente, usted no sabe lo que le puede pasar, hermano, sea vivo, sea, busque a Dios, hermano, busque al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo no sé cómo estamos ahí, ya hermano, un minuto todavía, bueno, gracias Señor, te damos por su palabra, hemos predicado su palabra, que su palabra no vuelve vacía, que vaya a ser lo que vaya a ser, Señor, como usted la ha mandado, le damos gracias por mi vida, por mi familia, que este ministerio va para cosas grandes, Padre, gracias, Señor, por todo lo que hemos hablado, que sea de su agrado, que sea usted cubriéndolos con la sangre de Cristo y a todos los nuestros estimados y amados oyentes, televidentes, amigos y hermanos, hermanos, en el nombre de Jesús declaramos cosas grandes y bendición de lo alto de parte de Dios, Dios mío, que sea usted haciendo las cosas, yo confío que usted va a seguir haciendo maravillas, milagros, Señor, en las vidas, en los hogares, que esta palabra, Dios mío, quede sembrada en esos corazones, Dios mío, bendecimos a los hermanos que patrocinan, a los hermanos que ofrendan con agrado, con alegría en este ministerio, bendecimos la vida, bendecimos los hogares, bendecimos los niños de Estelí, aquellos ancianos, también, los bendecimos de parte de Dios, gracias, Señor, en tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Jesús y nos despedimos, no de la presencia de Dios, menos de la presencia de Dios, sino estaremos con ustedes, hermanos, en el próximo, si programa, el día martes a las 5 de la tarde, 5 a 6, si Dios así lo permite, bendiciones para todos, amén y amén y amén. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. ¡Gracias!